Luna llena Tú me puedes decir Si por ahí puedes ver a mi amor Hace mucho que la ando buscando Si la ves, dile que estoy llorando Porque extraño su amor La conoces Porque bajo tu luz Con palabras como una canción Prometió que siempre me amaría Y al instante le entregue mi vida No te acuerdas, dime por favor ¿Dónde andará? Si la miras, dime qué está haciendo Luna llena, no ves mi tormento Por tu culpa yo me enamoré Quiero saber Si como yo ahora está sufriendo O a otros brazos le está prometiendo Lo que a mí me prometió Y con el mismo sentimiento Prometió que siempre me amaría Y al instante le entregue mi vida No te acuerdas, dime por favor ¿Dónde andará? Si la miras, dime qué está haciendo Luna llena, no ves mi tormento Por tu culpa yo me enamoré Quiero saber Si como yo ahora está sufriendo O a otros brazos le está prometiendo Lo que a mí me prometió Arrecadme Pero sabrá Yo me enamoré Yoé Alguide Y me enamoré Gracias por ver el video.